Empezará el día que haga una obra de la que crea que ya no puedo aprender más, que no ocurrirá, porque creo que cada vez aprendo más. Buenos días a todos. Nuestro invitado del día de hoy es el arquitecto Josep Fernando. Josep Fernando es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, socio fundador de Josep Fernando Arquitectura y decano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la SAI en Barcelona. Su obra ha sido expuesta en diversos países como Estados Unidos, Suiza, Suecia, Noruega, Portugal y Japón, entre otros. Ha realizado muestras monográficas de su trabajo en la Villanar de Arquitectura de Venecia, la prestigiosa Galería Architecture Forum Aedes de Berlín y el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Ha impartido conferencias en Harvard, Cornell University, Universidad Católica de Chile, UAP de Venecia, HCU de Hamburgo, Facultad de Arquitectura de Palermo, entre otras. Y en congresos internacionales como la UIA 11 en Tokio y la VIAU 2019. Además, su trabajo ha recibido reconocimiento internacional siendo ganador de los premios FAT por el edificio de la Universidad de Itela en Buenos Aires. Primer premio de la Vinal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. Y finaliza del Premio Internacional LAKOV-CHERNIKOV. Ha desarrollado una intensa carrera docente en paralelo desde 1998, principalmente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la SAIE, donde actualmente es decano de la facultad. Y en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la UTDT de Buenos Aires, donde publicó el libro Vícta Cobra Barcelona. Además de la Universidad de Linux de Chicago, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich, la Escuela de Diseño y Arte EINA y el Instituto Europeo de Diseño de Barcelona. Y Río de Janeiro, donde ha sido director de la metodología Master of Space Design y también ha sido profesor invitado en la Escuela de la Ciudad de Sao Paulo, en la Universidad de Arquitectura de Calgary y en la Universidad Positiva de Curitiba. Bueno, el día de hoy, Josep, nos va a hablar de materia y luz, que es elementos imprescindibles en la arquitectura y más aún en la suya. Muy bien, Dani, muchas gracias. Muchas gracias a ti, personalmente, y también al Club de Crítica y al Audep, por la invitación de nuevo. Siempre un placer, tanto desde el 2018, como dijiste, en el que participé de una charla, como el encuentro que tuvimos casual y muy agradable con los estudiantes en la VIAO o en Asunción, como futuros proyectos que hayas empezado a anunciar. Con lo cual, de nuevo, como un placer y encantado de compartir hoy, como siempre digo, más que una charla, el compartir como algunos de los proyectos que hemos ido trabajando últimamente. Mira, aquí aparecen dos... está muy bien elegido el cartel, no es un... puede ser que lo haya, digamos, elegido yo, sino que lo ha hecho Daniel y el equipo como lo haya desarrollado, pero habla de muchas de las cosas que me interesan. La idea de materia y luz, o sea, todos los espacios están construidos de materia y de luz. De hecho, había una frase muy bonita de un arquitecto de Madrid, Eduardo de Miguel, que decía que la arquitectura es la encargada de hacer morir dignamente la luz. Es decir, la luz aparece y somos capaces de percibirla cuando tocan la superficie. Pero justo en ese momento que toca esa superficie, desaparece. Por lo tanto, esa idea de que la arquitectura la hace morir dignamente es realmente muy elogiosa y da cuentas de la importancia de la arquitectura y, por lo tanto, del espacio en relación a la luz, pero también a material, que es donde precisamente desaparece esa luz. Pero al mismo tiempo, de fondo, estamos viendo como la variabilidad de una vivienda que luego más tarde comentaré, que es la vivienda 8 más 1 en 8 quebradas en Chile y que habla también sobre la versatilidad, no solo de la monomaterialidad. Toda esta casa está construida con un solo material que es la madera, o espero que esté construida, es un proyecto, pero está pensada toda con un solo material. Pero ese material está pensado de una forma también multiescalar, algo que es muy común en todos los proyectos que iré hablando y es como cualquiera de las escalas no se piensan de una forma como continua, de pequeña a grande o de grande a pequeña, sino que se piensan todas las escalas al mismo tiempo, donde el detalle habla del espacio y el espacio habla del detalle. Y en ese caso ocurre lo mismo. Esta es una construcción en madera ensamblada y finalmente los espacios son espacios como ensamblados, como trabados también. Y evidentemente la versatilidad que antes había, hablaba la economía circular, esa idea de que en el tiempo los espacios deben ser versátiles para precisamente adecuarse a las necesidades del habitante. Pero esta frase del Material Light es sobre todo la que encabezaba una exposición que luego fue itinerante, empezó en la Galería Edes de Berlín, que es la galería más reconocida de Europa. Y es una exposición que luego más tarde incluso fue en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, como una exposición monográfica en la planta baja de este magnífico edificio de Reidy, rodeando y haciendo casi de satélites sobre esa escalera fantástica, escalera de hormigón que proyectó Reidy. Luego más tarde fue el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, luego más tarde fue la UAS de Venecia, ha ido como viajando a diferentes lugares. Es una exposición basada en la materia, materia de luz, pero básicamente en la materia, donde lo que hice es el esfuerzo de proyectar 12 proyectos, o construir 12 proyectos del estudio, 6 que se habían construido y 6 que no, construirlos a 1-100. Es decir, agarrar y construirlos de forma monomaterial para investigar sobre el material a 1-100. Por lo tanto, insisto, no son maquetas que se han hecho, sino que se han construido. En inglés sería esa idea de to make or to build, como esa idea de construcción. Y eso lo que hacía es trabajar a 1-100 cada uno de esos proyectos y construir desde la monomaterialidad significaba estudiar los materiales. Por ejemplo, en este caso el vidrio. El vidrio estaba hecho de vidrio laminado, encolado con silicona transparente, y que hacía esas ideas de efecto lupa. Vemos, por ejemplo, el pie de esa chica, como de repente cambia de escala a través de ese efecto lupa. Eso te permite empezar a investigar. Es la diferencia entre, insisto, en hacer o construir una maqueta. Construir una maqueta significa aprender sobre la materialidad, hacerla simplemente está como rindiendo cuentas de cómo sería ese espacio a otra escala. Simplemente es una representación y no es un relevamiento, no es una manera de aprender. En el sentido, por ejemplo, de esta maqueta de vidrio que pesa como 250 kilos, no solo habla de esa idea de cómo la densidad o el grueso superpuesto y seriado del vidrio es capaz de cambiar la percepción, sino que al mismo tiempo te habla incluso de cómo es el corte. El corte de vidrio laminado se hace con chorro de láser y las esquinas convexas las puedo hacer en 90 grados, pero las cóncavas tienen que hacer siempre un rato mínimo de 2 milímetros. Eso significaba que todos los vidrios entre ellos tenían una distancia de 2 milímetros. Eso no lo quise corregir. Precisamente eso tenía que ver con aprender del material, aprender del material y aprender de la técnica asociada al material. Porque esa es la manera de construir espacios y, por tanto, de hacer arquitectura basada en una belleza objetiva, que es la belleza del conocimiento, la belleza de entender por qué las cosas ocurren de esa manera, cuánto pesan, cómo se ensamblan, cuáles son las medidas que nos ofrece la industria, cómo es eficiente, etcétera. Al fondo vemos, por ejemplo, a la derecha una de piedra, de basalto a la izquierda una de alabastro, etcétera. Vamos a pasar a alguno de los proyectos. Este es un proyecto que cuando estuve en la UDEP lo conté pero en proyecto y ahora ya muestro algunas fotografías ya construido. Para mí es un proyecto que habla de una forma muy sintética de esta idea de conocimiento del material. Y sobre todo porque es un proyecto efímero. Es un proyecto efímero de tres días para una feria de construcción. La feria de construcción se llama Construmat. Se realiza en Barcelona cada dos años y es una de las más importantes de Europa. En el sentido, las ferias son casi como, digamos, son ferias que se producen dentro de un edificio mucho mayor, que es un recinto ferial, ¿no? Y donde básicamente son lugares inhumanos, ¿no? Porque tienen como espacios muy grandes, 12 metros de altura, ¿no? Pero al mismo tiempo son lugares donde cada uno de los stands de cada una de las empresas lo que entienden es como chillar, hacerse notar para que precisamente compres ese material, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitan como los espacios comunes, ¿no? Y ellos se organizan como un concurso cada dos años del cual resulte ganador para realizar los espacios comunes. Los espacios comunes son 3.000 metros cuadrados. Entre los espacios de conferencias, los espacios de reuniones, los espacios de lo que llaman future, que son innovación. Pensar, tres días de feria, 3.000 metros cuadrados de superficie, 30.000 metros cuadrados de material. Es decir, lo que íbamos a usar es 30.000 metros cuadrados de material. Por lo tanto, la primera decisión fue cómo trabajamos con los mínimos materiales posibles, ¿no? Que construya esa idea también de monomaterialidad y por lo tanto de entendimiento de comportamiento del material. Pero al mismo tiempo, cómo trabajamos de manera que este material tenga, esté trabajando, digamos, con un objetivo de economía circular. O sea, que sea un material que ya viene y que ha sido usado pero que luego se va a volver a usar. Porque si no significaría que tendríamos 30.000 metros cuadrados de residuo, ¿no? Solo en tres días. No es que hayan durado 30 años, es que en tres días generas 30.000 metros cuadrados de residuo. En ese sentido, no queríamos, o quería, digamos, evidentemente, trabajar en ese sentido, sino precisamente en la idea de economía circular. Y trabajamos con dos materiales también asociados a la idea didáctica, ¿no? Ya que era una feria sobre construcción y por lo tanto también de arquitectura, hablar sobre las dos maneras de construir espacio a través del material, que es la tracción, el colgar, la ligereza, la transparencia, o la compresión, es decir, el apilar, el peso, la pesadez, la opacidad, etc. Para el caso del colgar usamos el textil, que es el tipo de material que siempre se usa como una de las capas que siempre tenemos en las cubiertas, en las azoteas. Siempre queda invisible porque queda oculta por otras capas. Pero en cambio, aquí lo que hacíamos es como hacerla visible y construirla realmente con una especie de catenarias que van construyendo espacialidad, ¿no? Por lo tanto, el material ligero a tracción lo colgábamos, lo colgábamos a tracción y luego, en cambio, apilábamos unas vigas construyendo lo que decíamos la relación con las personas, Por lo tanto, esas cotas o esos niveles de relación con las personas como el sentarse en un banco o estar con una mesa o estar en un mostrador de información, etc., los elementos no tenían forma de sillas, sino que construían cotas, niveles en relación con las posiciones del cuerpo humano. Por lo tanto, esos elementos se apilaban, los otros se colgaban, pero se usaban cada uno de ellos con sus dimensiones de manera que no se perdiera este material. Este es uno de los espacios mayores que era el TOLX, el espacio para conferencias que medía 40 metros por 40 metros, es decir, 1.600 metros cuadrados que ya es un edificio importante y como decía, aquí colgábamos estos elementos. Este material geotextil es como una fibra de tejido, viene en medidas de 2 metros de ancho por 200 metros de largo, con lo cual lo que hacíamos es optimizar las catenarias de manera que no solo están construyendo espacialidad en su interior, sino que al mismo tiempo lo que hacíamos simplemente es desenrollar ese rollo para después de 3 días, tras 3 días, volverlo a enrollar y volverlo a la empresa, que lo volvería o lo usaría realmente en las azoteas. Veréis que hay diferentes tipos de catenarias, pero lo que pretendíamos precisamente también es esa idea de escalar, de cómo humanizar ese lugar, ese recinto feria que tiene 12 metros de altura, de repente pasabas por un lugar de 6 metros y generabas una idea de aproximación, no entras a un lugar cruzando una puerta sino que entras cruzando umbrales y en ese sentido el umbral era pasar de 12 metros a una estructura de 40 por 40 que cuelga desde los 6 metros y tiene una catenaria de 40 metros de longitud en planta que pasa de los 6 metros a los 2 metros. De repente cruzas un umbral y ya entras en ese espacio. ¿Cuánto pasas de 12 a 6 a 2 y entras dentro de ese lugar? Todo ese sistema de catenarias que vemos tiene un ritmo que va cambiando, tiene unos patrones diferentes pero esos patrones están en función de un cableado que cruza el ritmo en zigzag que tienen los troughs los troughs de aluminio las cerchas de aluminio que colgaban del techo. ¿Por qué incido en este detalle? Porque al final todo lo que trabajamos en arquitectura es una especie de coreografía. Incluso hacer una casa en medio de la ciudad tiene que coreografiarse con el entorno, tiene que entenderse respecto al entorno. Por lo tanto, las medidas no solo atienden a las del propio material sino que atienden también a geometrías existentes en el lugar o a patrones existentes en el lugar. Por eso, aquí las vigas que colgaban desde 6 metros que colgaban de los 12 metros de la estructura estaban por un lado relacionadas con el ritmo de la estructura existente pero al mismo tiempo estaban separadas 4 metros para responder al ritmo de aquello que pende de ellas. Por lo tanto, cada 4 metros pero al mismo tiempo pendiente de lo de arriba y lo de abajo. Y en cambio, lo que pende de abajo está en el ritmo de los cables que cruzan en transversal estos elementos. Por lo tanto, todo se va relacionando entre ello y aquí vemos como cada 4 metros aparecen los truss, cada 2 metros los rollos. Estas son las catenarias de borde. Como las catenarias segundas se desplazan medio módulo para que no veas a través como aparece esa gran catenaria que cruza y que permitía como de repente escalar, humanizar ese recinto de 12 a 6, 2 metros y que como todo este edificio de 1.600 metros cuadrados está colgando y se queda prácticamente flotando a 50 centímetros del suelo justo al nivel de los bancos. O sea, cuando tú te sentabas notabas que había un edificio de 1.600 metros cuadrados que estaba flotando al mismo nivel que tu posición de sentado. Pero al mismo tiempo el aire acondicionado del recinto hacía que ligeramente se moviera este elemento. Por lo tanto, tenías un edificio de 1.600 metros cuadrados que parecía flotar porque estaba en ligero movimiento. Esa idea de que también ya que trabajas con un material digamos ligero sabían que también ese material ligero abre sobre la idea de flotabilidad pero también del roce que lo puedas tocar. Esta es la propuesta de las imágenes que ya presentábamos como en el concurso. Las vigas no llegaron tan perfectas como pensamos. Así como las catenarias como dije pedimos a una empresa de geotextil que nos dejara los 200 rollos y luego los devolumíamos. Las vigas nos las dejó el equipo que está llevando la obra de la Sagrada Familia de Gaudí le pedimos como las vigas metálicas que usan para transportar las piezas prefabricadas del hormigón de la fachada y nos llegaron como nos llegaron con lo cual también significa pensar como digo a veces pensar en voz alta o pensar en el momento es decir tal y como llegaban las vigas teníamos que decir cómo las colocamos entonces decidí que se agrupaban por oxidación y al mismo tiempo de agruparse por oxidación dentro del grupo de oxidación se apilaban en el sentido inverso a su longitud es decir las más cortas abajo y las más largas arriba ¿por qué? porque las vigas metálicas trabajan bien en vuelo en voladizo y por lo tanto lo lógico era colocarlas de mayor longitud en la parte superior y las menor longitud en la parte inferior aquí aparecía como este lugar interior y aquí lo que decía de pensar pensar casi como que el lápiz es el camión grúa tal y como llegan aquí vemos cómo agrupábamos estas oxidadas era un proceso de construcción este es el proceso de construcción de esta pieza de 40 metros por 40 metros con los casi 200 rollos de geotextil y vemos como van pasando los cables casi invisibles los cables de acero que pasan transversalmente respecto a las flechas de aluminio y luego colgamos como todas esas telas que finalmente cuando fueron ya colocadas se levantó hasta 12 metros esta estructura entra el camión en grúa dibujamos y ejecutamos al mismo tiempo la posición de las vigas y luego se volvió a bajar esta pieza este edificio flotante aquí vemos fotografías en construcción es el lugar detrás del auditorio donde esperan las personas que van a dar las conferencias y había esa especie de cueva nido siempre hablo de esa idea de cueva nido porque normalmente una cueva trabaja sobre masa y vacío y el nido trabaja por repetición pero en cambio el nido normalmente no te cobija como te cobija una cueva pero en cambio en este caso esta función de que el material tejido es el que te abriga como si fuera otra prenda más de tu cuerpo cuando construyes ese cobijar como hace una cueva pero por repetición como el nido aquí fotografías ya terminado vemos como en este caso agrupamos las que tenían color naranja y las fuimos apilando como decía antes con longitudes menores en la parte inferior longitudes mayores en la parte superior pensar que la viga de arriba por ejemplo pesaba una tonelada y construyen no se formalizan con formas de aquello que son sino que simplemente construyen los niveles de hecho siempre cuento que una persona cuando está andando por la montaña está cansado se siente en una piedra que hace 40 centímetros entre 40 y 50 centímetros pero no le llama silla pero en cambio es ese nivel que le permite sentarse cómodamente y aquí hacíamos lo mismo o sea no trabajamos formalmente sino sistemáticamente aquí veis el diseño del mueble de información donde dos piezas en paralelo construyen un nivel de mesa y dos apiladas en vertical construyen la barra de la información esa situación que ocurre en muchos de los proyectos y que ya de los que conté sobre todo cuando viene el 2018 esa idea de laberinto también de cómo tú puedes aproximarse a un lugar de muchas maneras diferentes o también la idea de laberinto respecto la idea de desorientación había mucha gente que entraba por las dos grandes puertas que era esta especie de digamos de catenaria simétrica gigante que como decía antes humanizaba esta dimensión pero había mucha gente que aprovechando que ese es un material blando cruzaba a través y a mí me parecía fantástico porque realmente después se decalaban se movían en tic tac medio módulo y por lo tanto la gente pasaba como abriéndose camino una cosa muy bonita que ocurrió que no esperaba que cuando realmente abrías así por tensión superficial las demás se abrían o sea es como que el propio tejido se rozaba y se abrían entre ellas entonces aparecían como esas cosas bonitas que ocurren cuando realmente trabajas por sistemas y no por forma que descubres cosas que no esperabas porque lo que haces es establecer las reglas de juego en lugar de diseñar la partida final y eso es algo como importante que aparece en el póster del principio que decía que anunciaba como la conferencia que para mí es muy importante en la arquitectura que vengo desarrollando que es esa idea de diseñar reglas que permiten ser soporte para ser habitadas de no imponer formas que obligan a una sola manera de habitar y en relación a este material la luz también pensar que es otro material que tiene diferentes como gramajes elegimos el gramaje de 180 gramos el metro cuadrado porque era aquel que tenía suficiente peso como para dibujar catenarias es decir construir geometría pero al mismo tiempo aún estaba al límite de ser translúcido no ser transparente porque para nosotros era muy importante esa idea de la sombra de entender que tú desde fuera no ves que hay gente dentro pero sí que lo intuyes no solo a través de la geometría desplazada de la catenaria sino también a través de la translucidez del propio material pero también por la luz aquí empezaba a construirse como esa especie casi de nube artificial de cómo va atravesando la luz este espacio en este caso la luz artificial evidentemente y luego era interesante como la luz no necesitaba ser diferente no necesitabas que oír a luz con mayor intensidad o menor intensidad o en posiciones de latitud diferentes o no equidistantes etcétera simplemente tenías que construir una grilla totalmente homogénea de una iluminación totalmente anodina para construir heterogeneidad porque en realidad ya lo hacía la propia longitud de la catenaria la distancia la distancia de la catenaria respecto la luz y su distancia no solo en el eje Y sino también en el eje X permitía como empezar a construir esa variabilidad de luz en la parte inferior de nuevo como decía no de una forma formal es decir esto no se construía digamos buscando cualquier resultado final sino diseñando las condiciones para que eso ocurra y contaré el proyecto que el proyecto que acompaña el postre como antes decía es una casa es un proyecto de una casa de segunda residencia en Ocho Quebradas en Chile en el noroeste de Chile a dos horas dos horas y media tres horas en auto desde el centro de Chile desde la capital en un lugar que está aquí que se llama como decía antes Ocho Quebradas debido al perfil acentado de la tierra en contacto con el océano y en esta parte posterior se pidió como pensar una vivienda que tenía unas ciertas digamos complejidades que básicamente eran dos una es que era una vivienda para nadie y para ningún lugar o mejor dicho como yo entendí el proyecto una vivienda para cualquiera y para cualquier lugar entonces ¿cómo diseñar una casa que en realidad no tiene todavía cliente ni tiene lugar? sabes que es este territorio pero no tiene lugar y ese era como era un input muy importante porque también en ese sentido del juego los arquitectos trabajamos mejor con restricciones que sin restricciones porque la restricción agudiza el ingenio era una casa que acompañaba estas de 16 casas que ya dos se habían construido que es esta de aquí de Aravena abajo y esta de acá de Nisizagua correspondientes a la promoción 3 y 4 de 8 al cubo que es la que está organizando Eduardo Godoy que es la persona digamos que me encargaba de pensar esta casa un lugar que ya conocíamos porque habíamos hecho en el 2015 hicimos esta rueda que era el umbral a esas 16 casas que todavía en ese momento sí que no había ninguna construida ahora como dije hay dos un umbral que correspondía a esta rueda que se colocaba sobre esta vía del tren obsoleta y que representaba esa vía de puerta móvil puerta que se mueve en relación al paisaje y que es inestable lo primero que decía al trabajar sobre esta vivienda es que era una vivienda cuadrada porque no tiene orientación es una casa que no tiene lugar no tiene orientación no sabe dónde están las vistas no sabe dónde está el sol y por lo tanto lo que requiere es que sea lo más abstracta posible en ese sentido buscar una bidireccionalidad tan importante de manera que el propio usuario en el momento en que comprara un terreno y decidiera como elegir esta casa yo como consultor digamos decidiría ya cómo se orientaría respecto a ese lugar en relación a las vistas en relación al sol etc. es una casa que se llama 8 más 1 porque es un cuadrado dividido fragmentado de 9 cuadrados 8 en el exterior y solo 1 en el centro pero también porque esos 8 exteriores son los 8 que hablan sobre aquellos lugares que son permutables la idea era cómo construir una retícula una grilla de 9 cuadrados que fuera lo más indefinida posible para ser lo más específica posible es decir construir el proyecto genérico más amplio para recibir el máximo número de posibles especificidades en el futuro que en realidad es una casa japonesa una casa japonesa trabaja en ese sentido donde al mediodía puedes comer y a la noche puedes dormir en un mismo espacio simplemente es que es encontrar la medida adecuada para que ese espacio pueda recibir multibus algo que ha sido tan necesario y que sigue siendo tan necesario en ese momento de pandemia donde los espacios domésticos que más han funcionado son aquellos que han sido lo más versátiles posibles o que han respondido mejor a la versatilidad de los usuarios donde han podido convertirse en despachos durante la mañana comedoros a mediodía o lugar de juego de los niños por la tarde y cine por la noche esa versatilidad es esencial en el espacio doméstico en ese 8 más 1 el espacio del centro no solo es el 1 porque es la única que está en el centro y no está en el perímetro sino porque ese 1 es el único que no es intercambiable que es la cocina en ese sentido pensar que una vivienda de segunda residencia en un terreno y en un paisaje como este que debe ser una casa muy ancestral una casa como la primera casa o el primer hogar que es las personas alrededor del fuego ya sea para calentarse o para cocinar o ambas cosas las personas alrededor del fuego es el primer hogar y de ahí viene la palabra hogar de la idea de fuego insisto para cocinar o para calentarse por lo tanto en el espacio del centro había la cocina y los demás eran intercambiables lo que vemos aquí estos elementos aquí que es una grilla una grilla compuesta de elementos de un metro por un metro de madera de manera que el espacio digamos el suelo el piso es de esta grilla de un metro por un metro de cada uno de los cuadrantes el techo también lo es y entre medio aparecen esos nueve cuadrados que decía que trabajan como decía antes multiescalarmente es decir esa grilla existe en cualquier dimensión pero la grilla cambia de escala en relación a si lo estás habitando o la estás soportando del edificio y uno de los elementos clave era cómo hacer esos elementos de tres por uno que veis aquí que era esos espacios que en la vivienda necesitan ser más privados ya sea por opacidad o por privacidad digamos necesitan ser más cerrados se atomizaban por ejemplo los baños los baños normalmente son un recinto que contiene dentro un inodoro una ducha una bacha etcétera un lavamanos lo que hacía es atomizarlos de manera que se convirtían en espacios donde en un lugar hay el lavamanos en otro hay el inodoro en otro hay la ducha y luego hay los espacios de almacenaje ya sea para libros ropa etcétera entonces lo que hacía es generar una especie de infraestructura en este caso infraestructura doméstica donde cada uno de esos módulos de tres por uno contienen los espacios húmedos y contienen posible espacio de almacenaje de manera que se convierte en un espacio totalmente flexible que se puede habitar de múltiples maneras por ejemplo este es un caso donde aparece arriba un dormitorio doble a la derecha el comedor a la izquierda el living y abajo dos dormitorios individuales pero esto podría ser de cualquier otra manera podría ser que solo hubiera un dormitorio o que por ejemplo también podría ser que cambiaran el tiempo que deciran que solo en el tiempo querían tener un dormitorio o podrían decidir que en primavera quieren dormir acá arriba y en otoño quieren dormir acá a la derecha y eso fácilmente sería intercambiable porque lo único que estás moviendo es la mesa y la cama lo demás no lo mueves porque lo demás es una especie de infraestructura que al mismo tiempo es estructura es infraestructura de las instalaciones es infraestructura de guardado y es infraestructura estructural y permite como decía antes ubicar o distribuir todos esos elementos en ese sentido otra de las condiciones que ponía es que los cuadrantes de las esquinas los cuatro cuadrados de las esquinas estuvieran vaciados de manera que se convirtieran siempre en habitaciones exteriores lugares donde la vegetación podría colonizar ese espacio y por lo tanto nunca la casa nunca ofrecería esta vivienda de segunda residencia insisto que para mí es importante esa idea de segunda residencia porque ya en sí mismo habla de temporalidad es importante que esas esquinas no se presentaran nunca convexas respecto al paisaje por eso nunca aparece este elemento cerrado sino que siempre son concavidades siempre están abrazando el paisaje siempre están llevando el paisaje al interior de la casa por eso se vaciaban o por ejemplo esos cuadrados que vemos aquí esos elementos de aquí es porque siempre había un cuadrado en la cubierta vaciado de manera que esa especie de grilla que veíamos en la cubierta en realidad es un acueducto bidireccional que recoge toda la poca agua que llueve en el año en ese paisaje la lleva hasta esos agujeros donde cae el agua y la conduce no solo para reciclarla dentro de la casa sino también para alimentar las plantas que crecerán y colorizarán esas esquinas de acá insisto aquí por ejemplo veis el lavamanos la ducha el inodoro pero que podría ser intercambiable y esos lugares de aquí que vuelven a ser una especie de cruz dentro de un cuadrado son donde abrieron unas puertas pivotantes que funcionarían o se usarían mejor dicho en función de cómo se quieren conectar las cosas si en ese sentido diagonal se quiere generar mayor privacidad o continuidad esas puertas pivotantes de acá en medio funcionarían de formas diferentes aquí vemos como uno de los ejemplos de un dibujo como de habitar de cómo se está habitando como este lugar y aquí vemos un poco lo que ocurría con la estructura de hecho lo que hacía es como colocar cuatro grandes vigas de hormigón que aguantaban la casa esas cuatro grandes vigas de hormigón están colocadas justo en los ejes de esa infraestructura de madera atomizada que tenía el agua y el lugar de guardado pero al mismo tiempo el hormigón está separando la madera de la humedad del piso del territorio pero al mismo tiempo también permite que la casa se entienda como un elemento casi que parezca flotar sobre ese paisaje con esa idea de temporalidad y al mismo tiempo ese hormigón está como regulando la irregularidad de la topografía de la naturaleza versus la irregularidad digamos del piso de madera por lo tanto con cuatro vigas resolvías como todos los elementos que tienen que ver con la topografía con la estructura con la humedad etc. Aquí vemos el corte vemos como aparecen como esos elementos como colonizan las esquinas la vegetación como hay esos pequeños juegos de que se aparece una escalera como si fueran un salvavidas una persona que está aquí arriba y que denota hacia donde mira el paisaje o por ejemplo estos elementos que gustaba como colocar de repente un columpio un swing justo en el límite en el último módulo de la casa como en esa sensación de nuevo de como una vivienda de segunda residencia es un lugar de mucha exterioridad de vida con el paisaje y como el columpio lo que permite es que esta persona está como en el exterior en el interior en el exterior o acobisco no acobisco etc. como el paisaje en la arquitectura en el paisaje en la arquitectura otro punto importante es el de la izquierda esta especie de piedra donde la idea era como subías a este lugar yo no quería que hubieran escaleras para llegar a la cota de la madera simplemente lo que hacía es como aprovechar algunos de los grandes piedras que había en ese lugar para sugerir que la casa debería anclarse a ese lugar de manera que la manera de anclarse era como aproximarse a esa piedra y que la propia piedra fuera la que te permitiera ascender hasta el nivel de la casa y de repente estar como en ese lugar que está con una cierta flotabilidad respecto al paisaje y en cambio el paisaje lo dejas prácticamente pasar por debajo la piedra es un poco lo que ocurría también a la casa Fansworth de Mies donde la casa está anclada a un árbol la casa no está en cualquier lugar sino que está en un claro del bosque o del paisaje cerca del río pero al mismo tiempo justo al lado de un árbol que es el que le protege del asoleo hacia la sala de estar por lo tanto esa idea de anclarse a un lugar existente enraizado nunca mejor dicho al paisaje que en ese caso es el árbol y en este caso es la piedra y luego yendo al interior esa idea que siempre comento de entenderlo casi como un pabillón no sabes muy bien si es una vivienda que está en construcción o en destrucción casi generando como esa idea de ser lo más simple posible aquí vemos como aparecen varios mecanismos vemos como el espacio central que es el que antes decía el del fuego el del hogar es el único que no tiene fachadas verticales pero sí que tiene la horizontal que tiene el techo entonces ahí trabajamos con con ETFE de manera que el propio ETFE es el que nos regulaba la temperatura interior respecto a la del exterior pero al mismo tiempo nos hacía percibir que estábamos cocinando al aire libre que estamos cocinando realmente en el paisaje por otro lado vemos como dos estrategias sobre la percepción del espacio por un lado fomentar las diagonales aquí vemos como realmente incluso la perspectiva está totalmente intencionada donde vemos en una diagonal que es la diagonal que representa la simetría de la imagen y por otro lado la otra diagonal que es la diagonal que se ve reforzada no solo por cómo se enfrentan visualmente las dos niñas y la mamá sino también cómo la luz pasa en el otro sentido por lo tanto la visual pasa en un sentido la luz en la otra fomentando esa doble diagonal que lo que hace es percibir que la casa es mayor de lo que es diagonalizar los espacios siempre es construir aquella mirada que tiene que ver con la mayor dimensión de un lugar y por lo tanto con percibir que el espacio es mayor de lo que es independientemente de sus dimensiones y por otro lado la segunda estrategia que es la de construir de nuevo esa idea de laberinto esa idea de circulación infinita donde no hay cul de sac no hay lugares donde llegas y tienes que haces y deshaces el mismo camino sino que constantemente estás rodeando esos elementos que antes decíamos que eran infraestructuras de guardado infraestructuras del agua pero al mismo tiempo infraestructuras estructurales que están aguantando la casa y que transforman esa grilla de un metro por un metro a una grilla de 5 por 5 que son los espacios habitables vuelven a ser un laberinto por desorientación lo mismo que veíamos en las telas anteriormente aquí hemos una perspectiva en otro sentido no en la diagonal sino justo en el eje digamos de uno de los espacios en este lugar por ejemplo un lugar de dormir y hemos de nuevo esa idea como casi de diafragma ¿no? se van superponiendo las maderas y van cambiando y van superponiéndose casi con esa idea como de insisto como de diafragma como que le está haciendo una repetición y vas entendiendo la sucesión de espacios casi por también sucesión de luz y sombra incluso aquí vemos como aquí había aún estaba dudando si ponía también una ventana en este lugar en el techo ¿no? pero vemos como aparece la luz de las esquinas ¿no? del espacio central de la cocina y nos indican que hay un lugar que tiene un cierto grado de exterioridad a través de la luz ¿no? de nuevo totalmente monomaterial ¿no? trabaja un trabajo casi exclusivamente con la madera a excepción de las cuatro vigas de hormigón que nos distancian la madera de la topografía ¿no? aquí vemos esta imagen que está sin vegetación ¿no? no como las secciones propiamente solo para hablar de la geometría ¿no? y de como este elemento también tiene esa sensación de explicar su temporalidad como si lo pudieras desmontar y colocarla en otro lugar o que simplemente te hubieran dejado a estar durante un verano ¿no? una arquitectura igual que veíamos antes en una intervención temporal pero en este caso en una intervención que ya no sería temporal pero en cambio nos habla de la idea de estar embebido ¿no? de entender también dónde está construida la arquitectura pero embeberse no significa mimetizarse ¿no? sino contextualizarse ¿no? mimetizarse significa repetir formas contextualizarse significa entender materiales entender geometrías entender ritmos entender patrones entender reglas de juego ¿no? en ese sentido justo cuando hablabas estaba revisando un poco tu libro básicamente es como que una lección de arquitectura porque habla de varios muchísimos puntos que se deben tener en cuenta y que se reflejan bastante muy bien en tus obras ¿no? y por ejemplo si bien hablas de bueno cuando te hice la entrevista mencionas tres cosas que creo que ahora no las mencionaste que fueron de la monomaterialidad la eficiencia y la geometría ¿no? y como esta también se había reflejado en tus proyectos que te ha funcionado hasta ahora que se podría decir que son tus reglas de juego que mencionabas anteriormente para dar origen a tu arquitectura pero también viendo el libro como te digo veo la y también lo menciono cuán polifacético eres ¿no? porque si bien haces una cosa en otros proyectos es totalmente una cosa distinta como la ingravidez y algo pesado o los espacios servidores y los espacios servidos ¿no? y como también lo es la luz y la materia que como si bien mencionaste la frase al inicio del conversatorio creo que también hay otra de Louis Kahn espero no equivocarme del Sol sabe su grandeza hasta que choca con arquitectura ¿no? o algo así creo que era entonces justamente por eso es que nos llamaba mucho la atención el libro ¿no? los opuestos y como a la vez se complementan y bueno y entrando un poco al tema personal queremos saber de dónde nació tu gusto por la arquitectura ¿qué te motivó a estudiarla? Mira contestaré como bueno primero no una pregunta pero hablaré sobre eso y los dos desde un punto de vista personal casi ¿no? es verdad que el libro se basa constantemente en esa dialéctica entre dos ¿no? como de espacio servido servidor casi materia y luz cóncavo convexo etcétera ¿no? como esa relación constante entre la construcción de algo no por oposición sino por conversación en ese sentido como conversatorio en ese sentido y yo no sé si tiene que ver con esto pero yo por ejemplo yo tengo una hermana melliza o sea soy mellice por lo tanto soy asimétrico ¿vale? entonces hay como esa especie de dualidad asimétrica existe ¿no? y ocurre ¿no? de hecho te pasas 15 años de tu vida haciendo exactamente prácticamente lo mismo ¿no? porque te levantas y de la misma hora te vas a dormir casi a la misma ahora no 10 años seguro ¿no? lavarte los dientes igual y tal pero no es un gemelo digamos igual ¿no? sino que realmente es asimétrico ¿no? entonces esa dualidad en todos los sentidos de concavidad convexidad servidor servido etcétera la he vivido no solo la he proyectado ¿no? por otro lado el gusto por arquitectura ya desde pequeño no hay nadie en mi familia que sea arquitecto o constructor o en el sentido artista etcétera pero sí que mi madre por ejemplo es diseñadora de moda ¿no? y entonces siempre como de pequeños siempre nos hacía tanto a mis hermanas mayores como a mi hermana y a mí nos hacía ropa o sea siempre vestidos pantalones camisas lo que fuera ¿no? entonces en ese sentido siempre por encima de las mesas de casa siempre había como patrones siempre había como esos elementos de suforizado cortados a través de geometrías muy precisas que de repente construyeron una cierta espacialidad que es un vestido en realidad ¿no? o que es una prenda ¿no? entonces yo creo que esa capacidad o esa de forma inconsciente seguramente porque yo desde pequeño que quería hacer arquitectura porque me gustaba hacer maquetas me encantaba dibujar dibujaba muchísimo y me gustaba construir o pensar sobre el espacio precisamente de una forma más específica esa idea del patrón del ritmo de la geometría etcétera quizás estaba implícito digamos también esa idea del diseño de moda ¿no? del patronaje etcétera de hecho a veces comento sobre una revista que luego vi que también escribía sobre ella Smillion Raddick ¿no? que es una revista que se llama Burda que también estaba en mi casa siempre y que era una revista para patrones de ropa y que en realidad cuando la abrías había unas hojas que eran blancas llenas de líneas de colores ¿no? había líneas verdes rojas azules tal eran maravillosas eran como laberintos invisibles ¿no? que realmente lo que tenías que hacer simplemente es construir el verde o el rojo o el amarillo para ver que eran visibles ¿no? y que se convertían realmente en espacios ¿no? por lo tanto incido y coincido en este caso con el comentario de Smillion Raddick también ¿no? que es la presencia de esos documentos ¿no? donde la geometría y el patrón y el ritmo eran importantes creo que fueron también importantes en la manera de pensar ¿no? la idea del juego la idea del ritmo de la repetición etcétera Tienes razón en todo lo que dices y es un poco producto de tu educación de pequeño que ahora como resultado lo que eres ahora más de lo académico que hubieras recibido dentro de la carrera y después hay otra parte que muy poca gente sabe realizarla de manera simultánea ¿no? y es tu parte docente y a la vez proyectual ¿en qué momento te diste cuenta o cómo te diste cuenta que debías desenvolverte en la docencia? porque es algo realmente que debe ser vocación para realizarlo mira me di cuenta desde el momento en que tuve un buen profesor ¿no? cuando tuve el mejor profesor que tuve es un profesor que se llama Albert Illescas ya murió hace unos años lo tuve en tercer año de carrera tuve antes buenos profesores también pero el mejor ese que te te hace un gran clic digamos fue esta persona ¿no? y ahí entendí o percibí que me gustaría ser profesor en el sentido docente en el sentido académico decía que hacía el compartir del transmitir ¿no? ahí sentí ese momento de decir oye pues algo que me gustaría nunca me lo puse como objetivo pero que pensé no estaría mal ¿no? es algo que siento que me gustaría y ya cuando terminé la carrera el último año de carrera ya empecé a dar clase y desde entonces sigo dando clase ¿no? pero siempre he tenido como una cierta fijación en pensar la docencia desde un punto de vista muy metodológico ¿no? de manera que antes hablaba de la idea de la belleza objetiva ¿no? que se basa en la idea del conocimiento un poco lo que siempre intento transmitir a mis alumnos que lo más importante es la actitud la actitud para aprender ¿no? no las recetas ¿no? porque lo comparo a veces con la cocina ¿no? yo podría a un alumno enseñarle como imaginaos que durante nueve meses le enseño a hacer una paella quizá cuando termine el curso será habrá hecho la mejor paella del mundo eso no quiere decir que sea un buen cocinero ¿no? entonces enseñar a cocinar es otra cosa enseñar a hacer arquitectura también es otra no es enseñar recetas no es enseñar a hacer un buen edificio a final de curso es enseñarle a pensar enseñarle a aprender ¿no? sobre todo enseñarle a tres cosas para enseñarle a mirar enseñarle a pensar y enseñarle a aprender y eso tiene que ver con algo muy metodológico en cómo debes mirar en cómo debes pensar en cómo debes descubrir en cómo debes aprender ¿no? y ahí es de se empezaron como a mezclar digamos tanto la docencia como la parte profesional ¿no? en realidad la academia y la profesión van de la mano en un sentido muy metodológico o sea cuando hablo de estos proyectos intento enseñar de la misma manera no para que hagan los mismos edificios sino para que tengan la misma actitud ¿no? la mente es que hagan los mismos edificios de hecho mis alumnas suelen hacer proyectos muy diferentes entre ellos porque lo que aplico es la metodología no la fórmula ¿no? aunque ambos maestros te enseñen ¿no? los buenos y los malos los malos a no ser como ellos y los buenos a querer impartir eso aparte de ser docente te pregunté en Barcelona ¿qué hiciste a ni bien acabar la carrera? me dijiste que aparte de proyectos privados que como todo o cuando nos vamos a dar cuenta cuando salgamos de la carrera hace un poco y la manera más directa de al menos hacer ejercicios de arquitectura me dijiste que fue concursar en proyectos ¿podrías contarnos un poco tu experiencia de un Fernando recién egresado tratando de hacer arquitectura? bueno de hecho digamos casi no sería muy distante a lo que hace ahora tampoco sigo haciendo concursos sigo ejercitándome a través del concurso para mí es una manera como también de hacer deporte en cierta manera el concurso te permite como o sea te permite precisamente como llevar a cabo aquellas cosas que estás como investigando o que estás trabajando de cómo entiendes la arquitectura llega un momento en que sí que hay alguien que si ganas ya tienes un interlocutor pero mientras no lo tienes tú puedes explorar cosas que para ti son interesantes y ahí te pones a prueba respecto a ti mismo y yo creo que eso es importantísimo y hay que hacerlo nada más acabar la carrera digamos hay que ponerse a hacer concursos también en cada país los concursos son diferentes y sabemos que no hace poco estuve precisamente en un debate en Lima online hablando sobre esto con Jean-Pierre y con otra gente precisamente hablando sobre cómo son las modalidades de concurso en Perú o cómo son por ejemplo en España o por ejemplo cómo son en Suiza digamos con lo cual las modalidades del concurso tampoco no es que inviten mucho a participar en algunos casos pero sí que está bien si no pues presentarse en alguno de ideas internacional alguna cosa que te permite ejercitar y también contraponerte con otras personas que están como trabajando no por competir sino por dialogar de nuevo o sea al final el trabajar en un concurso y que otra persona también lo está haciendo construye un diálogo aunque lo veas al final pero construye un diálogo de actitudes de por qué esta persona ha hecho esto entonces lo importante no es quedarse con lo que ha presentado y decir oye pues el mío era mejor o este está mucho mejor no se trata de eso sino lo importante es entender el por qué he hecho esto cuál es su manera de pensar para hacerlo así a qué pregunta se está haciendo para quedarse si es mejor o peor o si me gusta más o menos no te permite crecer en cambio contraponerte con otros 100 proyectos en un concurso y entender el por qué de cada uno de ellos sí que te está haciendo aprender justo esto que mencionas me hace recordar a conversaciones que he tenido clases con tres arquitectos precisamente primero con Carlos Pastor y Roberto Río Frío que siempre mencionaban que donde un poco también ligado a la competitividad o qué tanto da uno dentro de la carrera todavía en esas aventuras que aún así no haya cierto nivel uno tiene que dar su máximo porque al final el fin es compartir contra uno mismo y no competir con el resto y seguir siendo desarrollándose haciendo ejercicio de arquitectura lo mejor posible y en cuanto hablabas del proceso del raciocinio de que no tanto importa el resultado sino cómo llegó a ello lo mencionaba Carlos Palomino que un poco su asignatura trata de eso que lo más importante es el proceso y según el proceso dará un buen resultado es que de hecho por ejemplo Dani imagínate dónde está el final del proyecto por ejemplo de la casa el día que pone la cama el cliente en uno de esos cuadrantes el día que decide que las camas están en diagonal o que están en perpendicular o el día que decide que en otoño es más bonito cambiar de lugar la cama dónde está o el día antes cuando yo haya firmado el final de obra por decir algo o por ejemplo en el caso del otro proyecto que mostré imaginaos que de repente el auditorio dices oye ha quedado demasiado grande y de repente bajáramos una de esas sábanas y de repente se ha hecho más corto estaba mejor antes o después cuando el auditorio era más pequeño o más grande da igual la construcción de ese propio sistema ha permitido que en cualquier momento ese auditorio se vea lleno porque simplemente descender y hacer caer más una de esas catenarias hubiera reducido o ensanchado en el caso contrario ese auditorio por lo tanto es un sistema abierto es un sistema flexible en ambos casos por eso es riguroso y no rígido normalmente asociamos la idea de sistemas a algo rígido pero evidentemente lo hemos estado en ambos casos que lo que me interesa es la idea de la rigurosidad no de la rigurosidad ¿y lo que hablas de cuando termino un proyecto también me abre paso a otra pregunta que al momento empieza uno a ser arquitecto? bueno yo creo que nunca empieza nunca terminas digamos empezó cuando me fijaba en esos patrones de la revista Burda empezará el día que crea que no sé que haga una obra de la que crea que ya no puedo aprender más que no ocurrirá porque creo que voy aprendiendo cada vez aprendo más eso es lo que me importa nunca empiezas nunca terminas hace poco alguien me lo preguntaba en alguna entrevista que que día o que día empezaste a sentir que eras o que tenías el conocimiento como para decir ahora soy arquitecto y yo lo comparaba un poco con un malabarista y le decía te imagínate un malabarista que hace con unas bolitas por ejemplo primero mueve una bola una bolita luego dos luego tres luego cuando sale tres cuatro luego cuando sale cuatro cinco, seis así puedo ir siguiendo un buen rato ¿qué día empezaste a ser malabarista? cuando me había una dos cuando me había diez ¿cuándo empiezas a ser malabarista? entonces es muy difícil esa pregunta simplemente cada vez tiene como más habilidades para absorber mayor complejidad pero en cada momento has sido malabarista pues lo mismo esto también me trae una reflexión propia en conversaciones también con arquitectos docentes que nunca nadie llega a definir lo que es arquitectura y es precisamente lo mismo que dices que cuando uno empieza a ser arquitecto después que mencionábamos antes de la manual materialidad geometría eficiencia y cómo llegas a o sea esas son tus reglas de juego pero como mencionaste también son tus reglas de juego para saltártelas a la vez entonces es un poco esa flexibilidad y rigurosidad que mencionabas antes y una pregunta que también nos causaba mucha duda entre todos cómo es que guías tú a decidir esa monomaterialidad que incluso en el libro lo mencionan que es como que ser una arquitectura el minimalismo del minimalismo sí creo que creo que lo habla Siron Agle y creo que en el libro y creo que lo cita como diciendo del minimalismo el minimalismo no minimalista algo así como hace tiempo que no lo leí pero como refiriéndose a que es un minimalismo que no es estético sino que tiene que ver en reducir al máximo las cosas para reconocer el mayor número de complejidad o el mayor grado de complejidad no se trata de hacer lo mínimo para que estéticamente parece en el sentido minimalista en el sentido de ismos de limpio etcétera sino soy capaz de hacer lo máximo con lo mínimo que no es el menos es más es diferente realmente y eso tiene que ver con lo que cuando empezas a hacer esa pregunta con la idea de desdibujar las reglas y esa es la idea del sistema abierto del sistema flexible que es yo empiezo como las reglas tienen que ver en hacerse preguntas en la metodología en hacerse preguntas en el proyecto y las preguntas van construyendo unas ciertas reglas hay como un cierto proceso en eso en cómo empezar hacer cada vez más preguntas pero cada vez haya menos respuestas que reconozcan a todas las preguntas no porque digamos eludas preguntas sino cada vez en esa idea de complejidad cada vez la respuesta es más digamos más abstracta pero dar respuesta a más preguntas que en ese sentido es como convertir cada vez esa idea de minimalismo pero al mismo tiempo como empezar a desdibujar las reglas hasta el punto en que la excepción es la que regla el espacio de manera que se desdibuja precisamente llegas a desdibujar el juego pero siendo juego desde el propio juego después comentas que saliste de la carrera empezaste a hacer proyectos eso fue de forma individual juntaste un equipo en qué momento decidiste hacer tu estudio de arquitectura al principio fui combinando lo que decía la docencia con el ejercicio profesional en el despacho y desde el despacho desde el principio también hubo proyectos que iba haciendo solos o proyectos que iba haciendo con otra gente nunca con un partner continuo por ejemplo tengo asociados a la Villa Serfan pero nunca con un socio continuo en toda esta carrera pero sí en cambio varios proyectos haciéndolos conjuntamente con otros despachos aunque se realizaran desde mi propio despacho prácticamente casi todo el grueso del proyecto y la obra se realizan allí por eso que permite de nuevo esa idea de tener como un par un par que te permite dialogar charlar confrontar casi tener la necesidad de decir bueno puedo explicarlo casi otra vez de nuevo metodológicamente ser muy pragmático y puedo contárselo a alguien que en este momento está construyéndose como un par y en esa idea de nuevo como de asimetría pero que en cambio es una asimetría cambiante que no siempre ocurre con la misma persona porque entonces ya es diferente sino de esta manera que también al mismo tiempo sí al mismo tiempo para mí lo que ha sido muy importante es ir como construyendo esa especie de asesores satélites que cada vez digamos incrementan el conocimiento para poder proyectar que eso sí que ha sido muy bonito muy bonito y muy importante para mí que es lo que decía antes también de las bolitas tiene que ver con este conocimiento que ya no es otro arquitecto trabajando para conjuntamente en un proyecto sino los asesores desde Miquel Rodríguez en temas de envolvente es igual muchos Alex y Banchis en temas de sostenibilidad son gente que ha sido capaz de colocar ingredientes de hacerme despertar sobre ingredientes que han pasado a ser esenciales en la manera de pensar es como que han puesto una regla de juego pero de repente es como que entra un experto en esa regla de juego y que ha hecho que todo el juego de repente se convierta en mucho más rico y mucho más complejo al mismo tiempo yo creo que es muy importante y eso sí que lo recomiendo como rodearse de gente muy buena en su especificidad de hecho las comparaciones que muchas veces hago por ejemplo los estudiantes cuando entran acá en la carrera es la comparación con el director de cine siempre digo que el director de cine a su alrededor tiene un director de fotografía que sabe mucho más de fotografía que el director de cine tiene un director de vestuario que sabe mucho más de vestuario que el director de cine el único que es capaz no solo sumar todos esos conocimientos específicos sino hacerlos converger para que aparezca algo más es el director de cine y ahí es donde es importante también el arquitecto en ese sentido no solo es la suma de esas partes sino es el converger el complementar todos esos elementos cuando mencionaste también volviendo a anteriores preguntas lo de proyectos y de que si no había arquitectura o concursos uno tenía que inventárselos que es un poco lo que o actividades que es lo que estamos haciendo ahora nosotros después volviendo también un poco al libro y haciendo referencia a tu vida personal de que era en mi guiso y siempre has vivido con esa dualidad contraria y a la vez que se hace la simbiosis y justo que mencionabas de que el arquitecto es como el director de cine y la transversalidad que debe de tener surge la siguiente pregunta ¿cómo definirías tú la simbiosis entre el arquitecto y el lugar así como la tienen la materia y la luz? de hecho la arquitectura es la construcción de un lugar y eso tiene que ver no solo con la materia de la luz sino también con el habitante al final tiene que ver con entender cómo es la manera de habitar ese espacio de hecho la arquitectura es eso la construcción de un lugar donde acobijarse donde resguardarse donde estará confort donde muchas cosas pero para mí siempre lo entiendo como decía antes desde también la idea de tiempo o sea no solo la de materia luz y la del habitar sino también la idea del tiempo por eso aparece la idea esta del sistema flexible de cómo puede ser cambiante en el tiempo esa espacialidad de manera que se convierta en lo que antes también he dicho que no construir arquitectura que imponga una manera de habitar sino que sugiera múltiples maneras de habitar que sugiera que imponga eso es importante en la arquitectura también cuando hablabas me hace recorrer a lo de de los sismos el minimalismo y hablas de que no es un menos es más con el fin de reducir sino que hacer más con menos no sé si me explico sí, exacto no es así no es una cuestión de reducir sino de ser capaz de contar y hacer más con menos eso es lo que es importante y también con Carlos Pastor te acordarás que fuimos al desierto fantástica visita y justamente siempre nos repetía su obra en ese sentido se refiere a esto hacer con los mínimos recursos los máximos esfuerzos lo vimos allí lo vimos con todas las obras que hicisteis que eran fantásticas en el desierto que con muy pocos recursos mejorasteis la vida de muchas personas y con buena arquitectura también revalorizar un poco las estrategias ancestrales que se están perdiendo de cierta forma bueno hay un par de preguntas te las leo hola Josep ¿cuál dirías que fue un punto de quiebre en tu vida profesional que ha impulsado tu pensamiento arquitectónico y tu obra misma? muchas gracias por el conversatorio bueno gracias por la pregunta yo creo que cada momento que apareció una bolita más del malabarista se convirtió en un punto de quiebre cada vez que había una bolita más significaba que había podido superar o podía haber sido capaz de absorber un grado de complejidad mayor para mí cada uno de esos puntos ha sido como una bolita más pero un punto muy importante no sé si quieres que hable de uno para mí han sido muy importantes las instalaciones esas instalaciones temporales que he hecho para mí han sido muy importantes porque yo como decía desde pequeño me gustaban mucho las maquetas y de hecho durante toda la carrera hice muchísimas maquetas en los proyectos que trabajaba me encantaba hacer maquetas y luego ocurre una cosa que es que terminas la carrera te pones a construir algo y de repente es como que aquello que construyes está como muy lejano a ti o sea aquí se hace dirección de obra acá en España allí creo que no se hace quizá en Perú en algunos casos pero acá se hace con lo cual tú tienes continuidad de la obra y puedes ir cada día más cada semana pero en cambio tienes una distancia con la ejecución que me preocupaba y cuando empecé a trabajar sobre las instalaciones que en realidad cuando las haces no solo las piensas sino que casi realmente las haces y muchas de ellas están construidas también con mis propias manos entre otra gente empiezas a pensar de otra manera empiezas en cómo construir de manera que el proceso de construcción en sí mismo fuera parte de la manera de proyectar y en ese sentido evidentemente por ejemplo el edificio de Itela que antes citaba Daniel premiado con el FAT de 15.000 metros cuadrados no lo he construido con mis manos pero sí que está pensado de esta manera sí que está pensado con mecanismos que he aprendido de las instalaciones que sí que he hecho con mis propias manos por lo tanto ya no lo veo tan distante de las maquetas que hacía no porque se parezcan a la maqueta estoy hablando de manera de pensar constructivamente de procesos constructivos de eficiencia constructiva del significado y la didáctica de los materiales de la construcción etcétera por lo tanto eso sí que fue para mí fue una bolita más importante que las demás si queréis eso me trae a la mente varias preguntas que es un poco parte de claro como hablamos de vocación del docente también hay vocación de alguien como arquitecto y algo que mencionaste al finalizar la charla que hiciste acá en Piora en 2018 que para hacer un proyecto hay que saber cómo se construye sí, sí, tiene que ver con eso es decir tanto el anillo que es una joya es una cosa que va en un dedo como la silla banco está pensada igual que puede pensar este edificio como decía de 15.000 metros cuadrados o un parque que ahora estamos realizando en Barcelona también después de un concurso ganado el tema es que todos trabajan sobre los mismos mecanismos sobre la comprensión del material sobre la idea de la eficiencia entender qué geometría medidas etc. corresponden a ese material la idea de repetición la idea bueno todos esos elementos que hemos dicho de sistema abierto de hecho no era un anillo era un collar es verdad un colgante y el colgante se convertía en un colgante que también es un sistema flexible o sea que podía tener diferentes dimensiones podía ser también una pulsera o sea que podía tener diferentes dimensiones porque se como plegaba o se dobla se plegaba y se desplegaba sobre sí mismo también o sea que de repente como se convertía en diferentes elementos desde ser como un colgante mucho mayor y casi convertirse en una especie de prenda delgada algo mucho más recogido y se convertía en una pulsera por ejemplo vuelve a ver como esa idea multiescalar a cualquier escala al mismo tiempo de proyecto ¿cómo fue tu experiencia de venir a trabajar acá en Latinoamérica y también lo que se ve un poco que también estamos conversando en el workshop que estamos haciendo con nuestros arquitectos esto de la autoconstrucción que en Latinoamérica en casi todos los países no sé si llamarlo poca arquitectura porque al final es el resultado de la necesidad de la gente que tiene y cómo dan respuesta y la capacidad constructiva que tienen para hacerlo ellos mismos pero más que eso es tu experiencia en Latinoamérica al momento de proyectar y de construir la arquitectura Pero hay un conocimiento en eso también y ahí sí que aprendí en esa cosa de autosuficiencia en el sentido de entender tiene que ver con lo que antes hablaba en cómo a través de las instalaciones de esas construcciones temporales efímeras que he ido haciendo he aprendido mucho porque esa autosuficiencia en eso también es muy importante un pájaro tejedor su nido digamos lo cuento más de una vez su nido el diámetro de su nido está en función del ángulo de rotación de su cuello pues lo mismo la construcción de la rueda que antes veíamos en Chile está en función del mecanismo de construcción que era un diseño realizado en mi estudio pero en cambio ejecutado con 50 estudiantes de la Universidad Finisterra ¿cómo construyes con 4 días esta rueda allí? y eso pone unas condiciones no tienes una grúa no tienes un no sé qué entonces esto se convierte en material de proyecto y yo creo que esas condiciones que se dan a veces en Latinoamérica agudicen de nuevo el ingenio y en utilizar lo próximo lo cercano y cada vez con mayor ingenio te leo otra de las preguntas que están bueno una que creo que ya la he respondido a lo largo de toda esta conversación de cuál es su manera de proyectar y pensar la arquitectura y la otra es bueno supongo que es desde el principio esta ¿no? porque si fuese de ahora algo me habrá explicado mal no no sí desde hace unos 15 minutos aproximadamente y otra te saluda buenas tardes gracias por vinarnos esta charla me parece muy interesante en su proyecto cambiar la forma de entender los espacios y de proyectar los servicios mi pregunta es ¿cómo convences al cliente o a las personas de cambiar su mentalidad en el que conciben el espacio de una sola manera y no hay posibilidad para otras opciones? les hago jugar en el juego les hago como formar parte de ese juego y entender que que el juego no es rígido de nuevo sino que es riguroso y que por lo tanto hay unas reglas que tienen que ver con la objetividad del lugar y de muchas otras cosas pero que ellos también son capaces de jugar o sea que son capaces de poner como esas reglas pero que pero no desde la desde la imposición de nuevo de lo formal sino desde desde entender como que forman parte de los juegos y que al final el juego es lo que les va a permitir vivir mejor en la Universidad Turcoto de Tela en las bases de concurso ya hablaban que necesitaban espacios versátiles yo decidí hacer un edificio de 20 por 60 metros donde no hay ninguna columna interior ni ninguna instalación de interiores todos pasan por fachada donde la estructura en fachada es una estructura ramificada y por lo tanto inversa la gravedad donde hay 8 columnas abajo y en cambio se van aumentando en el sentido ascendente cada vez hay más columnas arriba y en cambio hay menos abajo pero eso tiene que ver con el patrón de juego de la posible subdivisión interior de esa versatilidad que requerían las bases entonces el tema es cómo les convences que ya está dentro de ellos mismos este juego simplemente que ellos lo imaginan o de repente lo traducen automáticamente con una forma o una imagen ya preestablecida porque de repente dicen cálido madera yo que sé es igual paisaje todo vidrio entonces automáticamente están como asociando un pensamiento a una imagen no a una a una manera de hacer es decir hay múltiples maneras de hacer puede hablar de qué significa cálido de qué significa contacto con el paisaje hay múltiples pero lo que es muy lo que es difícil pero hay que hacer es como disociar sus intenciones de sus imágenes eso es lo que hay que hacer entonces en el momento en que lo disocias les puedes empezar a hacer entender que tú lo que quieres es jugar con ellos sobre sus intenciones pero que no con las imágenes porque entonces ya está el plató ya está hecho digamos es como si fueras al cine y el primer minuto pasara al final de la película ¿no? Cuando hablas de hacerlo jugar el juego es parte de hacerlos partícipes del proyecto no de la manera de que imponen sino de que van experimentando el proceso del proyecto y se sienten coautores de cierta forma de este Así es ni la arquitectura está imponiendo una manera de evitar ni el cliente está imponiendo una imagen preestablecida ¿no? de una revista que han visto no se sabe dónde ¿no? porque no sé dónde encuentran estas revistas un dibujo de Pinterest Sí así es qué daño ha hecho Bueno ahora que mencionas no sé si te pondría en apuro al pedirte o preguntarte si nos pudieras contar un poco del edificio de Vitela No sé si tienes algo preparado o simplemente comentarnos No pero un poco lo que yo lo que comentaba creo que es lo que mejor ya digamos explica el proyecto un edificio donde la versatilidad o sea la intención de versatilidad o esa intención de producir un espacio versátil se lleva al extremo ¿no? y ese extremo significa construir un perímetro inteligente ¿no? y ese perímetro inteligente significa unos módulos prefabricados de fachada ¿no? industrializados que hacen perfectible la fachada en el sentido de aislamiento térmico y de impermeabilización pero que al mismo tiempo contienen todas las instalaciones ¿no? Tú cuando ves el edificio parece que tiene unas o sea el edificio es cambiante pero en cambio son 600 veces la misma ventana ¿no? Entonces ahí se trata otra vez del juego ¿no? o como la de repente la estructura está invertida ¿no? o sea empiezas a hacer esas cosas como decía antes de pervertir el juego ¿no? cuando lo contrario eso ya lo más lógico pero no lo es por un tema de cómo juega el juego ¿no? y la estructura se ramifica porque precisamente hay algunas plantas que corresponderán a aulas y otras que corresponderán a oficinas y en ese sentido de versatilidad significa que a veces un tabique está acá y a veces está acá ¿no? pero si todo es vidrio pero si todo es vidrio tú no puedes ir moviendo donde sea ¿no? en cambio esta estructura se va densificando para aumentar la posibilidad de juego interior de subdivisión interior en función si son módulos de aulas o módulos de oficinas ¿no? y eso es lo que permite que esta estructura en fachada se convierta como decía antes en patrón de juego de las posibles subdivisiones interiores ¿no? entonces todo lo que está ocurriendo en fachada que además como es un edificio longitudinal que ya he dicho de 20 por 60 metros ese espesor de fachada le va bien porque justo las fachadas largas son la este y oeste ¿no? y la mejor manera de protegerse de este oeste es profundidad de fachada para soles verticales ¿no? que es lo que van construyendo como esta modularidad ¿no? por lo tanto el tema vuelve a ser lo mismo es ¿se puede resolver en el perímetro todo aquello que pretendía el edificio? sí con mucha complejidad ¿no? pero en cambio de una manera muy muy simple ¿no? Hablas de de lo contrario de hacerlo jugar las reglas de juego y todo eso directamente se relaciona con el tema de la luz con esto quiero dar pase a una pregunta que acabo de empezar que te hacen según tu experiencia ¿qué material aprovecha mejor la luz? es que yo creo que todos porque aprovechar depende de qué quieres contar con la luz ¿no? con la luz puedes contar muchas cosas ¿no? porque si tú por ejemplo haces un espacio muy opaco ¿no? donde dejas unos tócalos vaciados para que la luz entre de forma difusa convertirás ese espacio en un espacio que flota ¿no? parecerá flotar ¿no? a través de esa junta de luz abajo ¿no? pero si tú tienes un espacio definido por sus esquinas ¿no? y de repente lo que haces es bañar de luz esas esquinas las esquinas difuminarán el encuentro entre luz y sombra de una esquina y por lo tanto difuminarán o desdibujarán aquello que te hace percibir un espacio finito y por lo tanto lo convertirán en infinito ¿no? o si y así etc digamos ¿no? entonces ¿qué quiero decir con esto? que en realidad cualquier material cualquier geometría que trabajes sobre la luz depende de qué quieres contar con la luz ¿no? entonces ahí hay la pregunta más se refería a iluminación en cuanto a cantidad de luz más que en cuanto a las sensaciones pero claro el tema va más por las sensaciones y la escena interior porque además se aprecia en el interior la luz lo quieres cómo la luz atraviesa la arquitectura y crea una sensación al recorrerla o atravesarla y también cuando hablabas anteriormente del paisaje directamente lo relacionan con paños de vidrio cuando enrique le corrucí en una casa puso una ventaña pequeña cuadrada que miraba el mar que es un poco lo mismo que sucede en el aulario que todo es desierto con agarrobos y obviamente lo ves pero una vez dentro del edificio ves unas pequeñas franjas que te permiten ver el paisaje e interpretarlo y apreciarlo de otra manera así es no sé por qué sino también a lo mejor hacerlo todo evidente lo hace menos apreciable ¿no? entonces también hay que saber jugar sobre eso pero aparte de ese juego es el descubrir sobre sugerir también lo que decía antes vuelvo a la palabra de sugerir más que exhibir en este caso ¿no? que esa sugerencia te invita a descubrir como la instalación efímera otra que tenías creo que también en Argentina si no me equivoco de las escaleras sí escaleras infinitas que los padres se veían pero nunca se encontraban con los niños y esta sucesión infinita porque no saben que existe un doble circuito ¿no? el laberinto el de los papás ¿no? y el de los niños lo descubren los niños antes que los papás ¿no? y ahí aparece la persecución en ese doble circuito ¿no? y es un poco justo que mencionas a los niños el arquitecto debe tener siempre el afán y la mente de un niño de seguir preguntándose el porqué que al final es lo primero la primera instancia y lo más puro del ser humano que termina evocando nuevamente en la filosofía ¿no? es preguntarse por qué y si ya descubrieron nuevas cosas hay que seguir aprendiendo constantemente tal cual actualmente estás haciendo ¿qué proyectos? ¿qué hay de nuevo en tu estudio? ¿estás proyectando en Latinoamérica? ¿en Europa? mira recientemente terminamos ese parque de bomberos estación de bomberos toda de madera que es la primera en España construida toda en madera de la cual estoy muy contento porque tiene la ironía de la madera pero es una ironía porque en realidad asociamos la madera a la leña pero en realidad es mucho menos conductiva que el acero con lo cual es mucho mejor que construirlo con acero pero estoy muy contento de esta experiencia porque no se había hecho nunca y realmente creo que vale la pena que a veces estoy trabajando más también con la madera y para mí también es una manera como de experimentar y trabajar sobre la idea de la eficiencia sobre la resiliencia etcétera ¿en qué proyectos más estamos? estamos en construcción con una obra la reforma de una antigua prisión para convertirla en un centro social de la cual también estamos bueno estamos pasándolo muy bien es la reforma más una ampliación entonces casi estábamos trabajando como en esa idea entre lo tectónico y lo estereotómico la construcción de la prisión está hecha con piedras estereotómica muy enrealizada a la idea del suelo mientras que la otra era tectónica casi como si fuera en invernadero y pensar también más desde la idea entonces del cielo parece como esa especie de nuevo como dicotomía entre lo estereotómico tectónico la tierra y el cielo etcétera y luego nos vamos con varios proyectos el proyecto este de la Rambla del Carmelo que es también un parque de dos kilómetros en el cual también estamos como construyendo biodiversidad y continuidad de corredores verdes en Barcelona bueno diferentes escalas al mismo tiempo desde una silla de nuevo a un parque justo respondió otra pregunta que venía después que me preguntaban eso ¿cómo conseguiste hacer la estación de bomberos de madera? hay una que no logré que es como sabéis todos la madera es necesaria como protegerla para el tiempo y hay una técnica japonesa fantástica para protegerla que es quemarla dos milímetros entonces se autoprotege eso no lo conseguí yo quería hacer la estación de bomberos con madera quemada es decir hacer la estación de bomberos quemada y eso ya me dijeron que no que era demasiado irónico como todo el mundo pensaría no llegaron a tiempo ¿te ha dado algo si no me equivoco? sí, sí es una técnica japonesa que permite esto como realmente quemas y lo que hace es ese quemado lo que hace es proteger los dos primeros milímetros aproximadamente la madera y deja que no digamos que se autoproteja es como que el mismo proceso químico bueno hay distintas formas que se le da el acero para protegerlo en ese caso sería el de la madera y también quería preguntarte de dónde nace esa porque claro tienes tus obras construidas o algunos proyectos no construidos que se mencionan en los libros que se dejan claros desde el inicio que algunos son construidos y otros no y cómo es ese proceso o a Juan de parte tuya si bien es de un material representarlos en maqueta de un material totalmente distinto que no tiene nada que ver con el proyecto en sí un inicio y qué quieres transmitir a través de esto es una buena pregunta porque por ejemplo el edificio uno ha construido que sí que estaba en esa exposición que es una comisaría en Sal una comisaría que es un elemento monolítico de hormigón que lo que permite es generar privacidad de la comisaría respecto al exterior porque si hubieran ventanas deberían ser pequeñas y protegidas por lo tanto es un elemento monolítico de hormigón pero en cambio dentro está totalmente organizado a través de patios patios que lo que precisamente permiten es grandes ventanares que miran a la luz y que al mismo tiempo organizan el programa de manera que el programa no se organiza a través de paredes sino de vacíos que son los patios entonces la maqueta es una maqueta de vidrio es una maqueta de vidrio porque en realidad lo que está explicando la maqueta es la experiencia de cómo construir espacialidad a través de grados de transparencia y en este caso es esto los espacios están organizados a través de patios por lo tanto como digo no hay paredes opacas que dividen los espacios sino que hay vacíos de vidrio que segmentan los espacios y eso me parece muy interesante porque la maqueta está explicando la experiencia de luz y de cómo la permeabilidad segmenta también que parece como una dicotomía de nuevo pero en realidad ahí en este caso la permeabilidad tiene la transparencia la exterioridad está construyendo fragmentación pero al mismo tiempo continuidad es un poco también la última no penúltima porque la última fue de los plásticos colgantes y la anterior esa fue la de las telas bueno en ambas se representa lo mismo es más transparente o más translúcido en la de los plásticos y menos un poco en lo de las telas pero que al final se lo ve de forma transversal se puede ver a través de las catenarias a los ascendidores y después primero fue en la exposición en Berlín ¿verdad? sí y sale como producto un libro y después ¿qué pasa? te invitan a hacer la misma en Río de Janeiro así es en el MAM que o sea como digo realmente fue porque era un lugar fantástico es un edificio de mis preferidos en Río de Janeiro que es el museo de arte moderno como decía Afonso Eduardo Reidy y es muy bonita la planta baja donde aparece esa escalera espiralada de hormigón y de hecho era muy bonito porque aprovechando como la espiral casi las maquetas se colocaban como siguiendo esa especie de espiral como si estuvieran como planetas o como bordeando como la estrella como satélites en realidad que estaban allí orbitando y era un lugar fantástico porque a través digamos de esa planta baja que está totalmente vidriada así que ves ves a través como todo el parque de Roberto Burle Marx con lo cual de repente aparecía como esos seis materiales el vidrio el acero la piedra la cerámica la madera etcétera como flotando sobre digamos flotando en el parque de Burle Marx cobijados por el edificio de Afonso Eduardo Reidy con lo cual mejor marco imposible simplemente eran como elementos espacios matéricos flotando en ese paisaje pues aquí tengo creo que es esta imagen no sé lo voy a mostrar no sé si se puede ser bien creo que es esta sí esa es la de la galería Edez la de Berlín y también ocurría esto de hecho había en la galería Edez había dos columnas en el medio y un poco todas las maquetas se organizaron en una especie de grilla en rombo que lo que hacía es como situar las columnas como si las columnas se hubieran situado como maquetas ahí se ve exacto como casi dando la casi como otorgando a la estructura del edificio categoría de maqueta o casi otorgando a las maquetas categoría de estructurales hay una pregunta más que acaban de dejar te agradecen por el diálogo y su pregunta va desde un enfoque más desde el cliente ¿cómo lograr llegar al equilibrio entre la aceptación de las ideas y las propias del cliente sin que descarte del todo el diseño? creo que tiene que ver con lo que antes decía en cómo establecer reglas de juego tú puedes jugar con alguien ajedrez y los dos estáis jugando entonces no hay que yo creo que lo que sí que entiendo como que el cliente entienda es que el método sí que es el que prevalece porque el método sí que está en relación a entender cuáles son las mejores o la mejor habitabilidad para el cliente si hablábamos por ejemplo de un espacio doméstico pero todos los inputs del cliente son atendidos porque en realidad si eres capaz de absorberlos dentro de un juego entonces es cuando no son la suma de requerimientos porque la suma de partes no hace el todo en ese sentido sino que tiene que haber un todo que está estructurado y sobre eso sobre esa especie de red sobre la red del equilibrista en este caso del marabarista o en este caso del acróbata es una especie de red que es capaz de recoger en este caso todos los acróbatas que quieran digamos estar en el circo pero en realidad hay una especie de red que construye una cierta manera digamos o una cierta manera de entender ese proyecto remontando sobre el interior tiene que ver con las reglas de juego que las partes forman parte del todo y el todo forma esa es la de las partes ¿no? justo acaba de aparecer otra pregunta es sencillo identificar los distintos retos que afronta un estudiante de arquitectura lo afirma y pregunta ¿cuáles son los retos que afronta un arquitecto ya consolidado como Josep Fernando? no lo siento consolidado digamos porque tiene que ver con lo que decía antes ¿no? de cada vez intentar aprender más intentar hacerlo mejor y tener cada vez una bolita más dentro de ese maravillista pero sí que dentro de esto ¿cuál es el reto? seguir aprendiendo y aunque vuelva a decirlo seguir aprendiendo los proyectos por eso intento como por ejemplo no especializarme en cuanto a programas no soy un arquitecto que hace hospitales aunque haya hecho tres ambulatorios no soy un arquitecto que hace viviendas aunque haya hecho varias no soy un arquitecto que haga espacios escolares aunque haya hecho tres universidades es decir no me gusta encasear en el programa porque no es lo que me interesa precisamente el programa sino que precisamente lo que me interesa es los retos de cómo entender cada uno de ellos no es lo mismo la Torquato de Tela que en otras universidades que he hecho el reto de la Torquato de Tela es la versatilidad por ejemplo en ese caso o el reto y en otros casos es otros retos entonces los retos son hacer cada vez algo que no has hecho antes cuando hice lo de las telas no lo había hecho antes cuando hice lo de los plásticos que comentabas no lo había hecho antes entonces es un reto pensar que para el de los plásticos realmente eran 10.000 globos entonces ¿quién se plantea hacer una instalación de 10.000 globos? bueno es un riesgo no sabes si vas a terminar no sabes no puedes decir no sí sí ya sé que hinchar un globo de esta longitud significa 3,6 minutos no lo sabes entonces es como ponerte a prueba constantemente hay una especie de ADN en eso que te permite crecer y aprender porque te pone a prueba porque no puedes decirlo mañana esto tienes que decirlo ahora y eso te pone entre las cuerdas y te permite agudizar de nuevo esa idea del ingenio y de la edición además tiene que ver más aún con esto del aire y el plástico que el plástico siempre da paso a que si lo inflas más se ensancha o crece en tamaño y si es menos su volumetría se distante bueno de hecho tiene que ver con esto o sea yo quería construir en esa instalación que citas en esta instalación en la que yo quería construir aire con aire entonces por eso ocurría esto yo quería construir aire con aire entonces por eso aparece esta idea del hinchar que realmente el aire es cambiable o la dimensión del aire de vacío o lleno es cambiable en función de la idea del hinchar o deshinchar de nueva esa idea de versatilidad o de sistema flexible son dos cosas primero la que tiene que ver con la entrevista en Paraguay la pregunta que te hacían donde afirmaban que la consolidez o que eres un arquitecto consolidado y ya lo dejas claro en la entrevista que te hacen en Paraguay lo del arquitecto es meterse en problemas no dejar nada por sentado y seguir aprendiendo no creer que uno ya lo sabe todo porque donde uno cree que ya lo sabe todo ahí murió tu profesión como arquitecto de cierta forma así es y después lo que mencionabas como docente de hacer pensar de 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 lo mismo ¿no? meterse en problemas que no es seguir una fórmula sino el proceso que se sigue y el raciocinio que se tiene lo que nos sucede que también te pregunté antes y sería bueno que lo menciones ahora que es en cuanto a las referencias cuando un arquitecto te dice que mires al proyecto tampoco es que lo mires para que lo hagas al cual sino del por qué lo hacen y cómo lo quieren solucionar eso es importantísimo Dani lo que dices porque ahora también estamos en una cultura y es lógico y es así cada momento tiene sus propias culturas pero estamos viviendo una cultura de la imagen es decir constantemente hacemos así y vemos no sé cuántas imágenes en como decías antes en Pinterest en muchos temas y claro somos capaces de en un minuto ver 300 imágenes pero no somos capaces a veces de estarnos 300 minutos viendo una imagen que veríamos muchas más cosas que viendo 300 en un minuto y eso es muy importante porque en realidad no profundizamos en el por qué se hacen las cosas si entendíamos el por qué de las cosas podríamos repetir exactamente lo mismo y nunca sería exactamente el mismo resultado y ahí es donde es importante entender el por qué pero el por qué cuando miramos una fotografía el por qué cuando miramos una película el por qué cuando nos comemos un plato según evidentemente que chef el por qué cuando miramos un cuadro el por qué cuando miramos una escultura el por qué cuando miramos arquitectura es lo mismo si vemos los por qués podríamos exactamente hacer lo mismo tal cual lo que dices y bueno ya para cerrar agradecerte por por aceptar esta invitación agradecerle al Club de Crítica por la organización a todo el equipo y a los espectadores por ser presente y darnos de su tiempo para para seguir aprendiendo arquitectura con nosotros en estos momentos de arquitectura de pasillo pero de manera virtual en esta ocasión muchas gracias Josep gracias a todos vosotros por la invitación y espero que que en breve o cuando se pueda al menos ir para allá y repetirlo en otro formato sobre todo porque aparte comeré muy bien seguro para repetir el arroz con pollo así es gracias 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 por ver el video.